...el mundo, ahora tenés el juego para la play Los malos no son solo los azules, este es el revolucionario 2.3 Revolucionario 2.3 Lleven las palabras, pero no hay arroz Nadie se alimenta de tu voz Sobran camisetas, tatuajes sin valor Y siguen las batallas sin razón Alguien va a empezar una revolución Alguien va a empezar una revolución ¿Quién vos? ni vos, ni vos, ni vos, ni yo ¿Quién vos? ni vos, ni vos, ni vos, ni yo ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Hace cuánto no cambias el mundo, ahora tenés el juego para la play, los malos no son solo los azules, este es el revolucionario 2.3, revolucionario 2.3. Siguen los discursos, pero no hay acción, no se come el eco de tu voz, sobran camisetas, tatuajes sin valor, y siguen las batallas sin razón. O alguien va a empezar una revolución, alguien va a empezar una revolución, alguien va a empezar una revolución, alguien va a empezar una revolución. ¿Quién vos ni vos, ni vos ni vos ni yo? ¿Quién vos ni vos, ni vos ni vos ni yo? Yo estoy pagándome la hipoteca, él tiene que llevar el coche a lavar, vos sos voluntario en la biblioteca, padrino, niño, no el kurdista, ni quien. ¿Qué pensás, che? ¿Qué pensás, che? Hace cuánto no cambias el mundo, ahora tenés el juego para la play, los malos no son solo los azules, este es el revolucionario 2.3, revolucionario 2.3. No hay nada en que pensar, cambias el mundo y después lo apagas. No hay nada en que pensar, no hay nada en que pensar, cambias el mundo y después lo reseteas.